Vamos a hacer la perspectiva cónica de una figura. Vamos a hacerla de un sillón. Por ejemplo, dibujamos el sillón en planta. Tiene por ejemplo aquí un hueco. Y lo dibujamos en la alzada. Vamos a hacer por ejemplo que sea un rectángulo. Al que le vamos a quitar aquí un fragmento y aquí a igual distancia otro fragmento. Luego le quitamos aquí un trozo para el asiento. Y vamos a hacer por ejemplo que tenga la misma altura que el fragmento es. Por último esto tendrá una pendiente, un respaldo con cierta pendiente. Y vamos a hacerle un saliente al final aquí. Eso quiere decir que el saliente por ejemplo se lo ponemos aquí. Por lo tanto esta línea desaparecería. Bueno, tenemos en planta y alzada una figura y vamos a colocarlo aquí. El plano del cuadro. O sea que el plano del cuadro pasa por ese punto. Cogemos el punto de vista. Por ejemplo vamos a ponerlo en su proyección ortogonal sobre el cuadro en P. Y aquí el punto de vista. Hacemos rectas paralelas a las dos direcciones, a esta y a esta. Y tenemos los puntos de fuga. F, sub 1, F, sub 2. Dibujamos la línea de piedra, por ejemplo, por aquí. Siempre paralela a la línea del PC. Entonces estamos viendo esto desde arriba. Y ahora frontalmente tenemos la línea del horizonte, que es la altura a la que está el punto de vista. Y tenemos las fugas. Esto es el horizonte y esto es la línea de piedra. Las fugas las subimos a la línea del horizonte. Ambas fugas. Y ahora tenemos que esta figura es tal que tiene estos puntos aquí. Al prolongar las líneas tenemos las trazas de cada una de esas rectas. Y lo mismo al prolongar estas. Tenemos aquí la traza de esta, la traza de esta y de esta. Bueno, ahora representamos esa recta. Sabemos que tienen las trazas aquí. Subimos las trazas. Y subimos también las fugas. Ya las subimos. Entonces lo que tendremos que hacer es unir las trazas con las fugas. Entonces tenemos que estas seis líneas van todas hacia esta fuga. Porque entonces por V hago una paralela a esas líneas y tengo el punto de fuga de todas estas rectas. En la perspectiva aparecerían aquí, que es esto girado. Entonces según eso, mando hacia allá, a las seis líneas. Ahora ya tengo esas seis líneas. Estas tres y estas tres. Y ahora hacemos estas tres. Entonces, estas tres cogemos, por ejemplo, el color azul y subimos las trazas. Una, dos, tres. Siempre mediante ortogonales a la línea de tierra. Y lo mismo. Esta ya la tenemos. Es este punto. Bueno, estas no las necesitamos. Necesitamos solo esta y necesitamos esta. Entonces necesitamos esta, que ya la pusimos, y esta, que será este punto. O sea, estos dos más esos tres. Entonces fugamos. Entonces tenemos ya ahí todas las líneas. Entonces, ahora, simplemente la intersección de unas con otras. Por ejemplo, tenemos esta y tenemos esta. Aquí debe ser esta y debe ser esta. Entonces tenemos ya que la intersección es... Esta es la que acabamos de subir. Este saliente es esto. Y luego tenemos por aquí la forma del sillón, desde arriba. Y tenemos esta línea viene por aquí. O sea, que el sillón va a tener este hueco. Y viene por aquí. O sea, que viene por aquí. Y va a tener este. Y luego va a ser este. Que subimos aquí. Es la línea trasera. Y esta, la parte de pendiente. Bueno, esa es la figura ya subida en planta. Nos vamos a acercar un poco. Porque ahora ya no necesitamos trabajar con el punto de vista ni con la planta. Entonces, directamente, cogemos las alturas. Esta es la altura. Las distintas alturas. Tenemos esta altura, la primera. Y luego tenemos esta. Esa segunda altura. Entonces, esa segunda altura ya la cogemos. Vamos a llamarla 2 y 1. La 2 la cogemos, la ponemos aquí. Y fugamos. Teniendo entonces ya ahí la altura de todo el objeto. Entonces, donde corta aquí, unimos con el punto de fuga. Y traemos entonces aquí ese detalle. Y lo mismo, uniendo con el punto de fuga. Y levantando aquí una vertical, tenemos este. Estos dos están también alineados con ese punto de fuga. Bueno, una vez que tenemos esto, ya hacemos el hueco. Resulta que el hueco corresponde a esto. Levantamos una vertical. Y corresponde a este punto con la misma altura. Proyectamos. Eso quiere decir que viene por aquí. También. Corta aquí. Fugamos. Y lo mismo. Levantamos. Corta aquí. Fugamos. Y tenemos ya la parte superior de lo que es ese sillón. Ahora bajamos verticales. Corresponde a este punto y a este. Y tenemos ya el hueco para lo que va a ser la perspectiva de ese sillón. Bueno, por último tenemos que esto está a la altura 1. La altura 1 lo ponemos a partir de aquí. Cogemos esta distancia. Vamos a partir de aquí. Y fugamos. Eso quiere decir que el hueco viene por aquí. Entonces fugamos. Corta aquí. Tenemos. Y esto hacia aquella fuga viene por aquí. O sea que tenemos ya la fuga. Por último le vamos a dar este saliente que correspondía a este punto. O sea que levantamos por aquí la vertical. Y aquí fugamos. Y exactamente la vertical es la misma altura. Entonces ponemos aquí la vertical que era el tamaño 1. Proyectamos. Corta aquí. Por tanto ese es el saliente. Lo mismo. Tenemos que el saliente correspondía a este segundo punto. Colocamos aquí la altura. Y proyectamos hacia allá. Corta aquí. O sea que ese es el saliente. Y luego la otra altura hasta donde llega el asiento vamos a llamarle altura 3. Entonces a partir de aquí cogemos la 3 y proyectamos. Corta aquí. Tenemos entonces esa profundidad. Fugamos. Hacia ese punto de fuga. Y tenemos ya en detalles. Fugamos hacia aquella fuga. Y por aquí bajamos una vertical. Bueno. Tenemos entonces ya la figura. Y vamos a marcar un poco las líneas. Bueno. Nos faltaría solo la pendiente. La pendiente simplemente traer esta línea por aquí. Y subirla exactamente hasta que corte a esta que viene por aquí. Entonces eso quiere decir que la pendiente. O sea que tenemos esta línea que viene hasta aquí. Y la pendiente irá desde aquí hasta aquí. Bueno. Entonces nos queda aquí esto. Bueno. Nos quedaría también. Y vamos a hacer esto. Pues simplemente proyectar aquí en la profundidad. Ahora vimos este detalle. Habría que proyectar aquí. Pues también a partir de este punto va a venir por aquí y va a tener esta profundidad. Entonces desde aquí fugamos. Fugamos. Levantamos una vertical y con la misma altura que esto. Ahí tenemos la profundidad. Lo mismo esto por aquí. Levantamos. Y ahí nos queda el entrante. Bueno. No se distingue mucho. A ver. Ahora marcando un poco las líneas. Tenemos esta línea. Esta. 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 Esto viene por aquí. Y ahora decíamos como vemos esto. Hace así. Bueno. Pues esto exactamente a la misma altura. Que este detalle. Bueno. Por aquí detrás también fugaremos hacia allá. Levantamos una vertical y fugamos hacia allá. O sea que esto ya sobra. Y esto también. Por aquí. Por ahí detrás levantamos una vertical que puede coincidir ahí con esa línea. Y esta línea también desaparecería. Tendríamos hasta aquí. Y luego esta de aquí desaparece. Esta no. Bueno. Tenemos ahí un sillón. Simplemente ahora vamos a calcular las sombras. Entonces como ahí ya casi no se distingue nada. Rápidamente dibujamos como nos quedaría. Nos ha quedado algo así. 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 Bueno. Y ahora simplemente nos había quedado aquí un detalle. Fugando hacia allá. Fugando hacia allá. Vayendo por aquí las líneas. Cierta profundidad. Fugando también hacia allá. Fugando hacia allá. Tenemos ahí la profundidad. Luego bajaba por aquí una línea y por aquí otra. Bueno. Luego estaba alineado con el saliente este. Vamos a hacer que. Fugando hacia allá. Que sea algo más bajo. Que aquí en esta perspectiva queda mejor. Fugando también hacia allá. Y ahora hacia la otra fuga. O sea que estamos trabajando con dos fugas. Bueno esto fugaba hacia F1. Y esto también. Por aquí arriba igual. Y aquí después de bajar una vertical. Y fugar por este punto hacia allá. Pues aquí había una pendiente. Y fugábamos también hacia allá. Bueno ese era el sillón. Entonces simplemente íbamos a hacer. Un cálculo de sombra. Marcamos las líneas finales. Eso sí. Tenemos aquí este saliente. Por aquí. Por aquí. Bueno esto era lo que nos quedaba. Y vamos a calcular las sombras. Si por ejemplo. Decimos que. La sombra va a estar. De las verticales. Siguiendo esta dirección por el suelo. Por ejemplo traigo aquí. Este punto. Lógicamente. Estas líneas van a ir sobre el horizonte. Los ponemos ahí encima. Y vamos a traer por ejemplo. Este punto. Bueno. Para que no nos quede muy lejos. Vamos a hacer que caiga por ejemplo. Este punto que era el que estábamos calculando. Por ejemplo aquí. O sea que cae en la intersección de esta línea y esta. Vamos a llamarlo aunque quede fuera el punto P. Si podemos poner esto. O sea que en realidad sería. La intersección de esta línea y esta. Ahí. Ese es el punto de luz. Bueno pues según eso. También de esta línea. Que tendría su perspectiva también. Siguiendo esa dirección haremos lo mismo. Alineamos esto con esto. Y alineando. Ese punto. También. Con este. Tenemos aquí otro punto. Lógicamente la sombra de esta línea. Será una paralela que fuga hacia allá. Nos bajamos un poco. O sea que tendría la sombra de este segmento ir hacia allá. Y la sombra de este punto. Pues lo mismo. Yendo hacia P. Cae aquí. Eso quiere decir que la sombra del sillón. De esta arista sería esta. Y de esta arista. Pues será una paralela que va hacia F1. Que es esto. Entonces fugamos hacia F1. Y tenemos ya la sombra del sillón. Pero este punto. Fugando hacia P otra vez. Resulta que cae. Aquí. Y este punto resulta que cae. Bueno. Entonces tenemos que. La sombra de esta línea. Iría otra vez. Hacia F2. Y la sombra de esa línea. También iría. Hacia F2. Bueno. Pero la sombra de una vertical. Sale de aquí. Y va hasta este punto. O sea que la sombra de una vertical. Es esta. Entonces ya tenemos. La sombra de este detalle. Este detalle no importa. Porque quedaría ahí detrás. Ahora tenemos también que. La sombra de esto. Esto sobresale hasta aquí. Entonces vamos a ver la sombra de esto. Teniendo en cuenta. Que realmente sobresale. Entonces habrá que calcular este punto también. Esto va hacia P. Y esto también va a F sub 3. Que llamaremos a esto F sub 3. Esto era F sub 2. Entonces según eso alineando F sub 3 con este punto. Pues vendrá por aquí la intersección de eso y de esto. Nos dará este punto. Bueno. Tenemos entonces este punto. Bueno. Este punto parece que queda. Si seguimos la línea por F sub 3 hacia aquí. Queda más hacia este lado. Entonces bueno. Vamos a calcular. Para ser más precisos. Simplemente. Claro. Este punto quedaría así. Si realmente estuviera hacia aquí. Pero. Es un problema de dibujo. Entonces bueno. Cogemos un punto cualquiera. Su proyección. Sobre el suelo es esta. Alineamos con F sub 3. Y alineamos con P. Y resulta que cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de esto es esta línea. Y esto ya vimos que quedaba afuera. Aquí en dibujo no salía aquí. Pero quedaría hacia adentro. O sea que tendríamos que la sombra de esta línea sería esta. Luego teníamos que la sombra de esta era esta. Por tanto ya tenemos la sombra del objeto. Teníamos que la sombra de esto era esto. Y ahora tenemos que la sombra de esto. Uniendo con P. Pues nos cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de esto va hacia F sub 2. O sea que va a hacer esta forma. Pero ahora tenemos que esto. A partir de este punto va hacia F sub 1. Pues fugamos hacia F sub 1. Y ahora tenemos que hacer la sombra de esto. Que sigue esta dirección. Porque la dirección. La sombra de las verticales sigue esa dirección. Entonces tenemos esta forma así. 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 Y ahora nos quedaría esto fugó hacia F sub 1. Bueno, F sub 1 queda hacia aquí. Hacia ahí. Así que tendríamos ya calculada la sombra que arroja sobre el suelo. Que sería esto. Bueno, esa es la que arroja sobre el suelo. Si cogemos ahora un punto cualquiera. Por ejemplo este. Teniendo su proyección aquí sobre la vertical. Sobre esta línea. Trayendo por aquí esta. Entonces tenemos que va hacia F sub 3. Por aquí por la base. Y va hacia P. Y cae aquí. Entonces la sombra de esto es una línea. Que es paralela a esta. Por tanto va hacia F sub 2. Y se une con esto. O sea que para nada afecta que esto tenga pendiente. Pero necesitamos la sombra de este punto. Entonces la sombra de este punto la unimos con P. Cae aquí. Y entonces la sombra de esta línea va hacia F sub 1. O sea que a partir de este punto. Que caía exactamente aquí. Pues por aquí hacia F sub 1. Bueno, pues tenemos ya que esta sería zona de sombra. Que se podría hacer el hueco este que se corresponde con esto. Cogemos entonces esto todo quedaría en sombra. Lógicamente esto queda en sombra todo. La sombra de una vertical va hacia F sub 3. O sea que va esto hacia F sub 3. Y todo esto quedaría en sombra. Bueno, el interior con su sombra arrojada. Y nos quedaría un punto, su proyección. La sombra de una vertical sigue en la dirección hacia F sub 3. Corta aquí. Y esto va hacia P. Un punto va hacia P. Levanto una vertical. La sombra de este punto es esto. Por tanto, la sombra de esta será una paralela que va hacia F sub. Y la sombra de este punto va hacia P. O sea que cae aquí. Entonces a partir de aquí. Bueno, tendríamos que hacer esto. Si continuamos por detrás la línea. Y esto llega hasta aquí. Bueno, entonces a partir de aquí. Si detrás no tiene entrante. Justo a partir de este punto habrá que unirlo con esto. Ahora, como tuviera entrante, pues no habría que calcular dónde proyecta la sombra el entrante detrás. Vamos a partir la base que por detrás es plano. Entonces va hasta este punto. O sea que hará algo así. Y así. Bueno, pues esa sería la sombra. Hay que ver si este punto, al unirlo con P, cae aquí detrás. Bueno, o sea que sería... Ya no va hacia allá. Sino que caería aquí justo en el porno. Esa sería entonces la sombra de la figura propia y la que arroja sobre el suelo. O sea que tenemos, por ejemplo, esto corresponde a esto. Y si alineamos este punto con P, caería aquí. Este punto con P caería aquí. Esto. Pues necesariamente es la sombra de esto. Y debe ir hacia F1. Igual que esto. Porque es parlela a ella. Y luego tenemos la sombra de la vertical, esta, que es esta. Que va hacia F3. Las verticales todas van hacia F3. Las horizontales van a su fuga correspondiente. Calculamos la sombra de este punto. Nos dio aquí. Y por tanto la sombra de este es una paralela. Luego calculamos este punto. La intersección de la vertical que va hacia allá. La sombra de la vertical va hacia allá. Con la línea que va a P es este punto. Entonces ya tenemos esa línea. Esto hacia F3. Y entonces cortaba la anterior aquí. Bueno. Y luego fuga. Esto hacia P también. Y sale también esto hacia F3. Con lo cual, esa sería la sombra. Y luego esto directamente hacia P3 y hacia F3. De este punto. Una paralela. Unimos con esta. Y en la sombra de este punto. Una paralela a esta. Hacia F1. Bueno. Pues estaría ya entonces completa. La figura. Con sus sombras. En perspectiva cónica. De dos puntos de fuga. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!